Buenas a todos, menos a uno aquí, padrino al habla Estamos en esta vez en LOLETE Estamos jugando Super Blitzgram Hace bastante tiempo que no juego Ranked Lo último que he jugado ha sido Aram Hace por lo menos dos semanas Por ahí que no juego ni normal Ni Ranked Solo he jugado Aram Y en plan, uno o dos partidas por pasar el rato Así que, no sé cómo voy a estar, la verdad En Aram, las veces que he jugado me he visto un poco... Un poco noob Pero bueno, vamos a ver cómo sale esta partida No sé ni qué rango estoy Sé que estaba en plata 4, ¿no? O algo de eso Y me acuerdo ya, tío Pero bueno, sea lo que sea, vamos a ganar Así que, vamos a ver Oye, porque todo el mundo se llama SKT SKT Que no... no sé, no hay otro nombre más... Original Un poquito de personalidad, creo ¡Epa! No hay algún dar pánico Bueno, no es recomendable ponerme en la pared porque me la va a liar otra vez Así que... Bueno, vamos a poner... ¡Wow! ¡No ven! ¡Es que macho! ¡Hala, venga! A esa la hemos jodido ya O sea, va a tener que ir por si... Porque aquí no puede estar ya Como la trinque, verás tú Si la trinco está muerta, vamos Palabrita del niño Jesús Mierda ¿Quién es el... Ah, el jungler está ahí arriba, así que... ¡Ay! Tenía que haberlo hecho con el grande ¡Gilipide! De verdad Palabrita del niño Jesús Palabrita del niño Jesús Esta vaina va a morir Se fue Se fue, se fue, se fue Ah, no, hasta aquí Así mismo Venga Joder, tío Quiero pillarla Uh, uh Me flaseo, no me flaseo ¿Hago una locura? Muy hardcore, ¿no? El grandullón, el grandullón Espérate, espérate Porque... Bueno, el jungler sigue ahí arriba Ahí, ahí Dale por culo Venga ¿En serio, tío? ¿Ni un puto básico? Joder Madre mía No tiene fe el pan en el, tío ¿Sabes? ¿Cuánto fan llevas? Vale, lleva 10 Venga, venga Venga, corre Que no están, hombre Joder Si no tengo nada Vete Para no volver Vale, vamos para allá Vale, cuánto... Mira, mira, mira ¿Ves? Uf, menos mal que nos fuimos, chaval No Joder Vale A ver ¿Quién ha muerto? Solo le blan Vale Tengo un frío ahora mismo en mi casa Que flipa Con las manos congeladas Lo al Tegger Tegger No lo quería Lo al Lo que le quita, chaval Vale, tú farme ahí La vaina que tiene La vaina se fue Se puso velocidad Vaina de mi corazón Joder Joder Cuidado, cuidado, cuidado Que no sé dónde está el Sejuani Y nos la lea Y nos la lea Dios, que cagada Justo salté cuando Toma, por menos Toma Venga, triple Lo al Lo al Que buena Pues mira Al fin ha salido bien Yo ahí Yo ahí No me esperaba Para nada No me esperaba Para nada se juega Ni ahí Me cogeron Me violaron Fue Fue un Un Flav Pero bueno Vale, yo voy a ir a por A por el set Voy a ayudar aquí a Leblanc Hola Para tu casa ¿Qué pasa? Toma Caña Si quieres tu ahi Wow Si quieres puedes venir Como tenga ganas Verás tu Ala para tu casa tambien Imbecil Dios No murio tio En serio Hasta luego Racha de asesinatos Me encanta Vale vamos a ver Hacemos esto Opciones Uy Cuidado Cuidado Que te la lia Hijo de puto Tarde lo que tarde Tengo la mano congelada Tengo la mano congelada macho Donde esta Mira la ahi Vale Vale Cuidado 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 Asi mimo Chaval Ahora vais a ir los cascas Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Morid, perras! Vale, voy a hacerme esto, voy a hacerme... Pues nada... Yo creo que esto está ya más que acabado, ¿eh? Pero para qué te quedas, desgraciado. Está muerto. ¡Estás muerto! Vale, esta torre, fuera. Hay un ping ahí, no lo vi. Tengo las manos congeladas, ¿no? Lo siguiente, madre mía. ¡Vamos! ¡Despierta! Tengo un asiento. Venga, va a tu casa. Van a echar su render, pero vamos, no es yo. Si es que el más que he muerto soy yo, creo. O por no ser el único, no, no, no. Pero, madre mía. Mira, que es muy pesado, ¿eh? Pero es que me hace el focus a mí, tío. Joder. Voy a ponerme... Voy a ponerme... A la madurita. ¡Uh! Se van a rindir seguro. Segurísimo que se rinde. No sé por qué tengo este ping, pero no pasa nada. Casi. ¡Uf! ¡Mira y lo mató, tío! ¡Ja! ¿Y esta tía cómo llegó antes que yo? ¡Ja! Y ahora va y lo casca. ¡Ah, sí, mismo! Seguro que se change su render ya. Vamos a ver. ¡Wiii! ¡Dios! ¡Le tiro de todo! ¡Jaj! ¡Gracias! ¡Se los cargan, se los cargan! ¡Aee! ¡Coña! Eh... Mira, me voy a hacer... Me voy a hacer esto Me engaño a acabar ya Va a ser una partida bastante rápida ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Ya! Una Q más y se la hacía, tío ¡Vamos, bueno! Pero en verdad, varón, tío Si es que... Yo creo que no vamos a poder, eh Pero bueno Tío solo Madre mía Tanto rollo para esto Y ya está Pues... Bueno, gente Veo que... Bueno, aunque Kite Era bastante buena Pero bueno Tampoco me he visto tan mal Después... Bastante tiempo sin jugar Pero bueno Espero que os haya gustado esta partida Seguimos... Eh... Con el objetivo de llegar a oro Eh... Ahora miraré a ver Donde estoy Porque no tengo ni puta idea Creo que estoy en plata 4 Pero no sé O plata 5, no sé Bueno Dadle a like Suscribidos Y nos vemos Bye, bye Bye